Y toca, una vez que se ha hecho frente a las obligaciones de intentar a los gerreños durante casi nueve años aminorar lo que era el asumir el coste de su implantación, el repartir los primeros beneficios en torno a que es el cabildo de hierro el máximo accionista y que tengan ya realidad contable en los presupuestos del año 2018. ¿Cómo? A través de políticas que van a ir dirigidas a la población más vulnerable en torno a la eficiencia y el ahorro energético para aminorar el coste de la luz, que no puede venir por aminorar el precio de la electricidad porque se es linea, pero sí a través de medidas positivas que aminoren en cada hogar la factura que pagan por una eficiente y eficaz gestión de la energía que consumen y que venga también a contribuir esa distribución de beneficios, la transposición de nuestro parque móvil hacia el vehículo eléctrico. ¿Cómo? ¡Gracias!